Esta temporada, sí, en general, pues que va a ser, si cabe, igual o mejor que la primera. Que va a haber mucha comedia, va a haber mucho romance, mucha emoción, intriga, también mucho color, norte, sur, de todo. Marichu evoluciona mucho porque le pasan muchísimas cosas. La verdad es que después de los 7-8 capítulos en coma, la mujer sale y no va a basto. Porque tiene muchos frentes abiertos, el hijo, la nuera, la pista con Benito Benjumea, el bar que hay que atender, muchas cosas. Entonces la mujer está a full, a tope, pero plantándole cara a todo y con un par de ovarios. Ahí andan, ahí andan, intentamos dejarles, pero es que no es fácil, las cosas no son tan fáciles. O sea, todo no es pimpán, hay muchos factores que contemplar y entonces, pues bueno, hay de todo. Pero yo creo que sí, yo creo que Marichu va a hacer sus esfuerzos por admitir a Carmen como novia de su hijo. Porque bueno, al final ya entiende que, oye, que parece que es un amor verdadero. Entonces, pues habrá que dejarles también, habrá que darle una oportunidad. Es una pena porque ella quiere verle con una mujer vasca, pero oye, si no puede ser, si la chaval es andaluza, bueno, es perfecto. Tiene sus cualidades, Carmen también, es trabajadora, simpática, es católica, creo. Pues eso es muy divertido, porque hay unos capítulos, la verdad es que el primer capítulo es muy divertido, porque vemos a Carmen intentando adaptarse a la fiesta de San Sebastián, que es una fiesta emblemática y una fiesta muy potente en San Sebastián. Y es muy divertido verle cómo intenta adaptarse, cómo mete la pata, es muy gracioso. ¡Gracias!